Carla, ya tenemos el siguiente duelo, ¿no es así señor Yapur? Por supuesto que sí, por eso lleva Javier Guerrero de 37 años Rafael Salinas de 23, ya están en el escenario, señor Sandardi Muchas gracias Javier y Rafael son para ti Ay, totalmente diferentes Y yo no me puedo imaginar a quién van a ser, qué cosa No, yo tampoco, ¿eh? Bueno, pero vamos a conocer un poco más de ellos, ¿te parece? Me encanta la idea Muy bien, aquí está el momento de la transformación Soy Javier Guerrero, tengo 37 años y soy un ingeniero del Estado de México Yo me considero el mejor imitador de Manuel porque lo he hecho durante 23 años Y sé que no puede haber otra persona que lo haga con el entusiasmo y el amor que yo le tengo Vengo a ganar, vengo con todas las ganas del mundo a demostrar que hay un doble de Manuel Que puede dar mucho para divertirlo Soy Rafael Salinas, tengo 23 años y soy del Estado de México Yo admiro a Calimba porque es un excelente músico, muy buen compositor Como persona también es muy bueno, como intérprete y tiene una voz preciosa A este duelo vengo a demostrar que tengo mucho talento Que soy el mejor imitador de Calimba Y con nosotros en Paloreando Calimba y Emanuel Que arranque el duelo Aún y no sé quién es Barrera No deben saber mis pies Así como la rata hasta la flauta de Calimba Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella siempre es forza a todas las ganas cada mañana Obtenida que yo tengo mis penas Todos barecitos en tu seal para arriba ¡Hey! ¡Eh! ¡Vete! 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 Que Housing Que sea Se van por ahora Lo que te va a hacer Titar ¡Vete! Digo el que mataufen Yo que soy yo no soy un detective, no vas a matar Dígame un juro, dígame un juro Yo que soy yo no soy un detective Yo que soy yo no soy un detective Dígame un juro, dígame un juro A ver, dos manos, bien Oye El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón Donde escondió todo ese amor No entiendo Oh no El sol deseó mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj No puedo Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tus pies Tal vez Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae acá yo si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti no quiero amar Se te olvidó que ahora si tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Oh 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 yeah Oh 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 yeah Se te olvidó sacar la leche del congelador Oh baby Oh 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 yeah Baby Se te olvidó que yo sin ti no puedo dormir Se te olvidó que yo sin ti no puedo dormir Se te olvidó que el cielo cae acá yo si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti no quiero hablar Se te olvidó que yo sin ti no quiero hablar Oh 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 yeah Oh 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 yeah Oh 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 yeah Calimba hasta me espantaste bienvenido ¿Cómo estás? Muy bien gracias gracias ¿Cómo están? Te enteraste de que iba a ver un imitador tuyo dijiste Tengo que verlo Exactamente tengo que verlo Y además lo hace bastante bien Quiero obviamente felicitar a ambos Muchísimas Echarle borras al mismo Muchísimas gracias Ahora hay algo bueno en todo esto Calimba El día que por alguna razón no puedas ir a un concierto Ya tienes quien te cubra Ya ya está ya está A las órdenes le cortan 10 centímetros y ya quedó ¿no? ¿Verdad? Muy bien pues fuerte ese aplauso para Calimba por favor Muchas gracias por acompañarnos A ustedes gracias Digo felicidades Bueno ¿Sabes qué? Quédate con nosotros Quédate con nosotros Porque me gustaría que te fueras allá de lado con Angélica Vale ¿Sí? Para que juntos hagamos las preguntas por estos dos concursantes A ver Angélica Vale ¿Alguna pregunta para nuestro Calimba? Sí yo quiero saber ¿Por qué haces así con los ojos tanto? Lo que pasa es que yo tengo ojo verde Entonces le pongo unos popilantes cafés Para no andar de presumido Y entonces me molesta un poquito Tienes que lubricarlos Muy bien Oye Calimba y cuéntanos ¿Qué planes hay ahorita? ¿En qué andas? ¿Qué esperamos? Pues ahorita estoy empezando una gira que se llama Tour Mis grandes éxitos Chequenlo en la página Es calimba.com.mx Muy bien Por supuesto que la checaremos Gracias Calimba Muy bien Y aquí está Emanuel Yo para saber si realmente imita bien Emanuel Quiero conocer a su hijo A ver si se parece a Alexander Hacha ¿No va? No, no creo que en ese caso No creo ah Más o menos Pero tiene tres años Ah no Entonces hay que esperar Hay que esperar Oye no ¿Quién prepara tus coreografías Emanuel? ¿Quién prepara mis coreografías? No, fíjate que así me salen espontáneamente Por ejemplo pienso este Pues no sé Manita de puerco Patear el balón Jalar mi calzón Algo así Cosas sencillas Muy bien Muy bien Emanuel Muchas gracias Bueno Ha llegado el momento de las decisiones Vamos a ver qué opina el público Por medio de sus controles remotos por favor Van a votar ¿Quién quieren ustedes que permanezca en el equipo? Voten ya Y con el 75% de los votos El público se inclinó por Calimba A ver A ver qué pasa ahora Que Angélica Vale Al lado del verdadero Calimba Nos diga Por quién decide Ay, me quedo con Calimba Muchas gracias Y Calimba es el elegido Felicidades Calimba Y aplaudimos muy fuerte A Emanuel Que se despide De Parodiando Muchas gracias Emanuel Mucha suerte Gracias Bueno Y las sorpresas continúan En Parodiando Pero antes Vamos contigo Carlita Gracias Andarte Continuamos aquí en Alfombra Chedra Y por supuesto Felicidades ¿Cómo te sientes con el verdadero Calimba? No, pues estoy súper feliz Súper contento Alguien que realmente admiro muchísimo Me lo ponen enfrente Y no estoy Todavía no me la creo Estoy temblando Sigue con el gusto, ¿verdad?